¿El helicóptero causa daños y los famosos corren peligro? Pues bueno chicos, en esta ocasión como estamos viendo aquí en pantalla, podemos enterarnos que el día de ayer, pues Marlon le llevó un helicóptero destructivo a Wendy, pero ustedes se preguntarán por qué destructivo, ya que Marlon aventaba a diestra y a siniestra junto con un paquetito de Maruita en Sabritas, aventó dos, pero el otro cayó afuera de la casa y ese ya se perdió, y al otro se lo quitaron a Wendy, Nayeli, Guadalupe, al cual agarró y le dijeron a jefa, mira Wendy Guevariut, si no quieres salir eliminada en estos tres segundos que tienes, dame ese paquete, y obviamente pues Wendy se los dio, obviamente no lo dijeron así, pero si le dijeron que se los tenía que dar, porque estaba en control de las reglas y ella firmó un contrato, así es así. Por esta razón o no, por esta situación, Wendy Nayeli Guadalupe empezó a ver cómo los focos, literalmente los focos, fueron destruidos por el helicóptero, ya que causaron tanto daño que un micrófono y una cámara se cayeron para abajo, o literalmente les pegó y se movieron del lugar, y Wendy reveló que por esta causa, pues la producción está molesta contra Marlon por hacer estos estragos, pero también Marlon no es como que dijera, ah, sí le van a pegar allí con todo para que los focos se caigan, o para que el micrófono y la cámara también, no. Obviamente Marlon no me los aventó, nosotros sabemos la situación que estaba pasando, creo hasta pidieron permiso para realizar eso, y ya después cuando aventó los paquetes, pues ahí sí ya los quitaron, porque, pues, no manches. Marlon está aventando las cosas y los focos están abajo como si estuvieran aventando caramelos, y aunque fueran caramelos y son desde arriba, la fuerza pues iba a caer más durita, o sea, las flores caían y tronaban en contra del suelo. Cuando aventaron el paquetito de Maruchans, pues sí se fue más fuerte ese paquete, debido a que lo aventó más recio Marlon, y todos los famosos se quedan como de, what, ¿por qué está pasando esto? Evidentemente, pues, Barbara ya sabe que no tienen que bajar tanto los helicópteros, porque pueden causar un incidente muy fuerte, y puede que les caiga algo de los famosos. ¿Por qué digo esto? Porque las corrientes de aire afectan mucho a los helicópteros, porque creen que no me la bajan, en teoría, y esto puede pasar en muchas situaciones. Barbara Torres, pues se da cuenta que Wendy Guevara, o Wendy Nayeli Guadalupe, está muy emocionada con respecto a la casa. Pero evidentemente, también está preocupada por los daños que causó Marlon. Marlon, ya que el día de ayer, pues causó todo esto, o impresionó al público con su sagacidad, con sus relevos, y obviamente con todo el esfuerzo que hizo para traerle a Wendy Nayeli su regalito, su sorpresa. Ya que sea canje o no sea canje, y no lo critiquen por esa situación, porque evidentemente, pues están bien caros esas cosas. O puede ser que se hayan juntado todititas las pérdidas, le hayan dicho, pues bueno, Marlon, me va a llevarle esto muy especial a Wendy, pero yo siento que Marlon lo hizo aparte. Porque pues le conviene más ser amigo de Wendy, promoción, evidentemente, y pues está bien, o sea, son amigos, no hay problema. Haya sido como haya sido, pues está mejor ese helicóptero a nada. Y pues fue la primera por llamarse Wendy Nayeli. Así que hasta al final de cuentas, ¿qué opinas al respecto? Y la verdad me empezaría mucho a suscribir, a compartir, a darle like, para tener más contenido de La Casa de los Famosos México. No olvides que nos seguiremos viendo en próximos videos con todavía más y más contenido de La Casa de los Famosos México y vota en la pestaña de comunidad. Ahora sí nos veremos para más tipo de este contenido. Chao, chao.